Pero ¿cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Sentí el Bienestar, el programa del Área de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Abril Chodila, Adrián Bustamante, ¿cómo están? Muy buen miércoles. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Acá estamos con un poco de frío, pero bueno. No me digas. No puede ser. Tierra del Fuego con frío. No, no es posible. Abril, ¿cómo ha sido este fin de semana con las actividades de emprendedores? Bien, estuvo muy movida la actividad. Muchísima gente, así que nada, contentos. Fue un éxito. Y continúan. Continúa la parte B, el lado B de la actividad. Así es, continúa la segunda parte este sábado en el local de los chicos, ahí en Marús y la hora 781. Así que nada, esperando que sea sábado para cocinar cerveza. Muy bien, estamos hablando de esta actividad que se realizó el pasado sábado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, llevada adelante por el área de extensión de la Universidad. Este taller de introducción a la cocción de cerveza artesanal, organizado por la UTDF, también con emprendedores locales de cervecería CUC, en este caso, que continúa la segunda parte este sábado. Quienes no participaron de la primera parte, ¿pueden ir al sábado? Y no, en teoría no. En teoría es para la gente que participó de la primera jornada. Bien. Así que bueno, pero igual yo creo que vamos a replicar después de julio, estamos viendo si vamos a hacerlo en Ushuaia. Así que ahí estamos. Muy bien, muy bien. Y hoy, Adrián, estamos con invitados en este Sentí Bienestar del Mediodía. Nos saludamos a la operadora Noelia Manjín también en la puesta al aire y en la selección musical. Sin ella no somos nada hoy, ¿eh? No, no, y también saludarla a usted por el Día del Locutor. Sí, pero usted sabe que yo no soy locutora. Ah, no, bueno. No, no, todos me saludan, tengo voz de, pero no, espero las galletitas, espero la torta, pero no. El saludo lo acepto, lo comparto con los colegas que hacemos uso del micrófono a diario como oficio y como trabajo, pero no, soy comunicadora social, así que le agradezco igual el saludo. En nombre de todos los locutores, locutoras de la ciudad y de la provincia también. Pero estamos con invitados. ¿Nos cuenta quiénes nos están visitando hoy aquí en el estudio? Así es, vimos movimientos en los pasillos de la universidad, que entraba gente, que salían, que se juntaron por ahí. Bueno, y fuimos a preguntar... Niños también, adolescentes. Estudiantes, estudiantes del colegio Favaloro. Ajá. Así que fuimos, nos acercamos a ellos, les preguntamos qué estaban haciendo y bueno, y acá están. ¿Quiénes son ustedes? Facundo Tutor, a cargo para presentarlos a los chicos. ¿Qué tal, cómo va, todo bien? Pero muy bien, contanos qué están haciendo en la uni. Este, nada, estamos haciendo el cierre de una actividad con los chicos, ellos vienen trabajando varios encuentros, y bueno, el cierre es un encuentro bastante largo, prolongado, y como el profe que tienen ellos, también es profe acá de la uni, se los trajo para acá. ¿Y en qué consisten las actividades que están haciendo? Este, es un espacio de definición institucional, el cual se tomó la decisión de que sea en base a medios audiovisuales, este, y bueno, los chicos estuvieron trabajando durante todo el año, en base a esto, este, y bueno, este cierre lo hicieron acá. Pero bueno, ellos quizás nos pueden contar. Tengo un pitufo al lado, por el color azul del pelo, para los que peinamos canas, los pitufos, no sé si son de esta generación. A ver, ¿usted cómo se llama, compañero? Me llamo Tiziano Parraga. Tiziano, ¿y usted, caballero? Me llamo Jacomo García. Jacomo y Tiziano. Nos cuentan, a ver, ¿qué les interesó de medios? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Les gustaría estudiar una carrera vinculada a estos temas? No, la verdad que está muy bueno. El audiovisual me gusta mucho. Y bueno, me van gustando las clases que nos van haciendo desde el principio de año. El profe David no se entera. Cuénteme, ¿qué es lo que hacen con el profe David también? No nos escucha nadie. Usted cuénteme. Bueno, la que hacemos con él es más como trabajo sobre... ¿Qué trabajan? La animación, la imagen. Sí, la animación, la imagen. Tipos de escenas, así como las tomas de... Cómo se construye el audiovisual. Lo van desarmando para después volverlo a armar. Luz, sonido también. Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó hasta ahora? O lo que te viene gustando. Lo que a mí me viene gustando es lo que estamos trabajando ahora. Es sobre armar un videojuego. Un videojuego. Y sí, está de moda. Es lo que garpa, dicen los pibes. ¿Y vos qué es lo que más te gustó? Me dio un estornudo, perdón. No, lo mismo. Me gusta hacer el videojuego, crear personajes y mapas. ¿Y qué programas utilizan? ¿Qué software utilizan? O sea, ¿con qué lo hacen? Al videojuego, yo me lo imagino en el celular, la Play, de la compu. ¿Qué es lo que estás usando para hacer tu videojuego? ¿Estás con una computadora, con una calculadora? ¿Cómo es eso? A ver, contale, ¿hacés de cuenta que soy la vecina chismosa que no sabe nada y quiere saber en qué te estás metiendo? A ver, contame. No, en una computadora, que la verdad no sé cómo se llama el programa, pero es muy conocido. Y de ahí podemos hacer juegos y demás cosas. ¿Y vos qué es lo que creaste hasta ahora? ¿Qué? ¿Vos qué creaste hasta ahora o hasta dónde avanzaste? No, hicimos un mapa como los juegos clásicos, por ejemplo, Mario Bros. Estamos haciendo un mapa así. Bien, ¿y a vos? Juego de aventura sería más que de estrategia, ¿no? Sí. Ah, bien, mirá, Adrián sabe de estas cosas. Me compré un Family Game hace una semana. Ah, yo pensé que se había comprado el tutorial. Dije, ¿qué pasó? Contame vos. Y bueno, yo hice lo mismo con él porque estamos trabajando en grupo. Ah, bien, bien. Profe, los chicos, usted nos contaba recién que vienen de la escuela Favaloro. ¿Cómo se trabaja esta articulación entre el nivel medio y la universidad? Pensando que ellos son en un poco tiempo futuros ingresantes, egresados del nivel medio. ¿Cómo se trabaja esta articulación? Y mirá, la verdad que el Colegio Favaloro tenemos una particularidad, que somos un colegio muy pequeño. Tenemos muy pocos estudiantes, así que realmente hay un clima muy cálido. Y bueno, también se da mucho el tema de, bueno, no solo articulaciones con respecto al nivel universitario, sino que articulamos con muchas otras instituciones. Y constantemente, constantemente hacemos muchas salidas de campo, trabajamos mucho afuera. Y bueno, porque en parte es una decisión institucional, de hecho, ellos trabajan mucho campamento. Los principios de año nos arrancan con un campamento. Y bueno, también tenemos muchos viajes de esquí. Y bueno, como la orientación del colegio es... De ayudarlos a decidir, la mejor opción. Claro, sí, ojo, porque la orientación de ellos es en turismo, en realidad. Entonces, para ir a articular, no solamente articulamos dentro de la provincia, sino también afuera. Viajan mucho, tienen un viaje a Chalten, en Quinto. Así que la verdad que es muy importante y muy interesante para ellos. Porque no solamente dentro de lo que es la vocación, sino también encontrarse con ellos para con sus compañeros. Trabajan mucho en equipo. Claro, trabajo de pares. Sí, trabajo en equipo y demás. Y dada esta época del año, mitad de año, que empiezan... Ya las vacaciones están ahí, están muchos con la valijita hecha, otros para descansar, dormir. Mucho videojuego, tal vez. Netflix, acá me hacen con la cabeza. ¿Cómo ves a esta altura del año? ¿Cómo se llega con los contenidos en las aulas, en el nivel medio? En un año particular, donde, bueno, desde lo político, lo social, lo económico... ¿Cuál es la situación hoy en el nivel medio? ¿Cómo lo ves como docente en general, digo? Mira, la verdad que como docente, pasa que no solamente trabajo en esta institución, también trabajo en otras. Así que la verdad que la experiencia es difícil de comparar, porque el colegio Favlor tiene, como dije, muchas particularidades. En un colegio es una burbuja dentro de lo que es el nivel medio. Pero bueno, sí, en realidad, la verdad que es bastante complicado. Se está complicando mucho y, de hecho, hemos tenido un año electoral donde realmente... ¿Se sintió también en las aulas? Más allá de que se sienta o no en las aulas, complica demasiado el quehacer educativo. Y sí, también, como comentabas, el tema de pre-llegar o no llegar al tema de los contenidos que se dan, dictan. No, no, la verdad que si bien uno puede planificar, plantearse toda una metodología de trabajo, quizá anual o semestral, no, la verdad que no estamos llegando como a nivel medio. Y sí, se está complicando, como comentabas. Bueno, está bueno poder articular también con las instituciones, conocer cómo es la situación, futuros ingresantes o no. A ver, Tiziana, ¿usted qué piensa hacer en el futuro? ¿Qué le gustaría ser profesional, un técnico, desarrollador de videojuegos? ¿Por dónde va lo suyo? Bueno, además de que me gusta mucho el deporte ser deportista y quiero basarme en la arquitectura. Ah, muy bien, mirá qué bien. No te veía ahí pitufo, desarrollador y con ánimo de la arquitectura. Muy bien. Caballero, ¿usted? Y a mí me gustaría ser de grande bioquímico o abogado, aparte del deporte, pues a mí también me gusta mucho el deporte y todo eso anda. Bueno, les contamos que acá la Universidad Nacional de Tierra del Fuego desarrolla diferentes actividades deportivas para los estudiantes, la comunidad docente y no docente. Así que si andan por esta institución, también el deporte los va a estar acompañando. Les agradecemos la presencia hoy en la radio y que sigan disfrutando también de los espacios que la Universidad propone para las y los estudiantes de la ciudad. Así que disfrútenla hoy a esta visita institucional. Facundo, ¿algo que nos haya quedado que quieras comentar respecto de este eddy, esta actividad que están haciendo hoy? No, no, la verdad que más que nada agradecerle a toda la institución de la UNTF. La verdad que hay un clima muy cálido acá. Y bueno, vamos a no solamente a seguir trabajando, sino que también seguir chusmeando por ahí a ver qué... Chusme, chusme tranquilo. Chusme, chusme tranquilo porque la verdad que por ahí hay talleres o demás cosas que, bueno, más que nada agradecemos porque la UNTF siempre está abierta y agradecemos mucho el clima tan cálido que nos están dando. Sí, nosotros agradecerles a ustedes también porque siempre nos abren las puertas del colegio. Nosotros hacemos las visitas a los colegios para ferias de carreras que vamos a estar este año visitándolos. ¿Ya tienen fecha, Adrián, las ferias de este año? Sí, estamos entre el 26 de septiembre... Fines de septiembre, última semana de septiembre. El 14, que ya pasan todos los exámenes, acá en la universidad vamos a estar visitando el colegio para invitar a los últimos años a que vengan a visitar y conocer la oferta académica. Igualmente, más allá de la feria de carrera, siempre las puertas abiertas a todas las instituciones que quieran conocer la propuesta académica y los servicios que brinda la institución. Les agradecemos a todos la presencia. Los invitamos a escuchar buena música de la mano de Noyle Mangín.